Vamos a llamar aquí al compatriota, miembro también del comité que carga ahí la foto de su hijo, enseña la foto de su hijo también asesinado por la violencia criminal de la derecha nosotros quisiéramos que tú nos dijeras aquí tus testimonios compatriotas Bueno, muy buenas tardes primero que nada soy padre de Ender José Bastardo Ágreda joven que le quitan la vida por el hecho de celebrar la victoria del presidente Nicolás Maduro el 2013, el 16 de abril este, mi hijo tenía 21 años se encontraba celebrando el triunfo como todo joven y pasó por un grupo de personas que tenían un odio una violencia que querían matar a todos los chavistas y le dispararon con una escopeta mi hijo muere instantáneamente y bueno, luego de esa muerte me avisan me trasladé al estado Sucre yo me encontraba aquí en Caracas me dicen que mi hijo había fallecido instantáneamente instantáneamente y había muchas personas había muchas personas en el hospital alrededor que querían venganza contra las personas que dispararon y yo con todo el dolor que tenía con todo con mis lágrimas iba manejando en carretera le dije que por favor a mi hermano le dije que me sacara a mi hijo de ahí que evitara la violencia que yo no quería violencia porque con el dolor que uno tiene en esos momentos uno lo que busca es la justicia llevar que se haga la justicia para que estas cosas no pasen en nuestro país por eso es que le tenemos que decir no a la impunidad y si a la justicia estas son cosas que no deben pasar en nuestro país estas personas estas personas son los mismos los mismos personajes que el 2002 dieron un golpe estas personas son los mismos que se beneficiaron de una ley de amnistía el 2007 estas personas fueron los que nos dejaron el mensaje del 2013 de 11 personas fallecidas 212 personas lesionadas estas mismas personas son las que nos dejaron el mensaje el 2014 de 43 personas fallecidas 878 personas lesionadas personas que perdieron brazos personas que quedaron paralíticos personas que tuvieron quemaduras de tercer grado personas que todavía están en cama compañeros y por eso nos encontramos hoy aquí en el ministerio para pedir justicia para que llegue la justicia para que no haya impunidad para que estas cosas no se repitan en nuestro país estas mismas personas como Capriles Radocchi que el 2013 llamó al odio a la violencia en nuestro país esa misma persona con un cargo de gobernador esa persona fue beneficiada de una ley de amnistía Leopoldo López en el 2014 ese llamado a la salida esa persona también fue beneficiada de una ley de amnistía y miren miren el mensaje que nos dejan por eso es que estamos pidiendo justicia para que estas cosas no sigan pasando en nuestro país y tenemos que decirle no a la impunidad muchas gracias compañeros y gracias gracias compa gracias